Masterchef, una de las emisiones gastronómicas en México, da mucho de qué hablar por las acciones que realizan los concursantes y esta vez es momento de platicar sobre una de las estrellas de la emisión infantil. Nos referimos con esto a la ganadora Alana. Todo comenzó cuando se llevó a cabo un especial navideño de Masterchef que dejó a los fanáticos con la boca abierta al llegar Alana, la indiscutible triunfadora de la primera generación, Junior. Alana siempre fue parte de la polémica cuando participó en Masterchef, desde el momento en el que se dijo que es la sobrina de la conductora Annette Michel, además de los presuntos nexos con los altos mandos de la empresa TV Azteca, hechos que permanecen en el plano del rumor. Alana rompió todos los paradigmas y demostró que creció no solamente en cuestión de la edad, sino en los conocimientos que se requieren para ser una gran cocinera. La ganadora Alana apareció en más de una ocasión en las siguientes temporadas de Masterchef, demostrando que a su corta edad es dueña de gran talento en la cocina, preparando platillos deliciosos. Otro de los rasgos que llamó la atención de los televidentes fue la belleza de Alana, quien ahora es toda una joven hecha y derecha, transitando el camino de niña a mujer, sin olvidar demostrar de que está hecha. Alana sigue convencida de que quiere ser una chef, profesional, por ello continúa estudiando y cocinando en algunos restaurantes, sin dejar de lado su casa y a su familia. Nuestra primer ganadora junior está aquí, y cocinará junto a arroba a Carlos Chifmequis. Puño cerrado color de piel 3 tenedor y cuchillo que nos preparará esta noche arroba a Alana. MCJR, Rap Gift Fire. Fotografía, Instagram con información de un 1 on, diario La Verdad y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.